¡Qué bueno que terminamos a tiempo! Sí. Por cierto, se me olvidó que ayer fue tu santo. ¿Ah, sí? Supongo con eso de que hay Santa Teresa y Santa Teresita. Sabes que yo nunca acostumbro celebrarlo. Ay, no. No tenías por qué haberte molestado. A mí me encantó. No tenías por qué haberte molestado. Ay, está... Está muy lindo, pero... Yo no uso estas cosas. Pues deberías. Amiga, los hombres hay que calentarlos. ¿Cómo crees que le hago yo con el mío cada vez que lo veo? Que se les antoje regresar. Tú úsalos. Además, fue una idea joven y fresca. Fue idea de Gabriela. Por cierto, dale las gracias a Pepe por el libro que le compró. No tenía por qué haberse molestado. ¿No sabía lo del libro? Sí, parece que se encontraron y ella le comentó que necesitaba un libro para el colegio y él se lo regaló. Qué lindo. Pobrecito, se ve que se quedó con ganas de ser papá. No me dijo nada. Ya conoces a Gabriela. Es una igualada. Seguro le estuve insistiendo y él no se animó a decirle que no. Seguro. ¿Qué haces aquí? Dijiste que me ibas a llamar. Estaba en una junta, no pude. ¿Cuándo nos vemos? Mañana te llamo, ¿sí? No. Queremos ahorita. Mañana en el Pau es a las seis. A las siete. A las siete es muy tarde, tengo que regresar a la casa. Mañana a las siete, mamá. A las siete es muy tarde, mamá. ¿Pasa algo? No, yo te pregunto a ti. ¿Pasa algo? ¿De qué hablas? De Gabriela. ¿Qué pasa con Gabriela? No sé, tú dime. No entiendo, ¿de qué hablas? No sabes. Mira, si me vas a molestar con la hija de tu amiga, mejor ahorrate tu tiempo. ¿Le compraste un libro? ¿Para qué le compraste el libro? ¿Y cuándo la viste para dárselo? Me la encontré. Me pidió dinero para un libro. Yo no le compré nada. Me pidió dinero. Además, es la hija de una amiga tuya, no de una amiga mía. Es una niña. A mí me dijo que tenía 18 años. Por favor, ya deja de estarme interrogando. Te pregunto lo que yo quiera porque me doy cuenta cómo miras a esa niña. Esa niña no es ninguna niña. Es una mujer. Perdóname si me gustan las mujeres. Perdóname si me gustan las mujeres. Hola, Tere. ¿Eh? ¿Qué pasa? Nada. Encontré unas telas que nos pueden servir para hacer lo de los bendecitos. ¿Tu hija anda con mi marido? ¿Qué? Que si tu hija anda con mi marido. ¿Qué te pasa? ¿De dónde sacas esas estupideces? Mi hija es una niña. ¿Tu hija es una niña? ¿Estás loca? Tanta pastilla que has tomado te volvió loca. Estás enferma. Gaby, no nos podemos ver tanto. Te eres sospecha. Tú me gustas mucho. Pero estás muy chiquita. Para acostarte conmigo no te importó mi edad. Mi mamá me preguntó. ¿Qué te preguntó? Es que si tú y yo andábamos... Ajá. ¿Sabes algo? Se lo dijo Tere. Tere ya sabe. Tere no sabe. Tere sospecha. Lo que sea. Se va a enterar. Siempre se termina. No si hacemos las cosas bien. Tere sospecha.